Música ¡Lumia! ¡Lumia! ¡Lumia, Lumia! ¡Lumia, Lumia! ¡Lumia! 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 ¡Qué animal! ¡Qué animal! ¡Ale! ¡Ale! ¡Fostureres! ¡El caballo va a favor! ¡Lumia! ¡El caballo! ¡Es la última trajera de la ganó la señora! Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Sale ahí! ¡Tale ahí! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Suscríbete al canal! El que hizo mando las cosas por la corrupción a ver si trabajar es el gran costumero, haciendo no placer de abrir la pista del ejército de Boga Coriente. El que hizo mando las cosas por la corrupción, el que hizo mando las cosas por la corrupción, el que hizo mando las cosas por la corrupción, el que hizo mando las cosas por la corrupción, Gracias.